Bueno, importante actividad se viene con el rugby, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Sí, el sábado tenemos un encuentro con los chicos de infantiles, así que va a haber una movida grande en el club, y bueno, creo que estén todos invitados para ir, y vienen varios equipos de acá de la zona, vienen dos equipos grandes de Río Cuarto, así que los chicos están todos ilusionados con jugarlo, ¿no? Me imagino la expectativa por los chicos, ¿no?, para jugar un encuentro, vendría a ser, ¿ahí el resultado va de lado o no? Sí, el resultado va de lado, es social, digamos, es infantil, pero sí, han ido varios encuentros, pero ahora el encuentro grande lo tienen en su casa y están muy ilusionados, sí. ¿Cómo está la instalación, en infraestructura, todo bien como siempre? Sí, están hermosas, el club se está acomodando, en infraestructura se está acomodando, así que hemos puesto toda una valla perimetral, dando la vuelta en la cancha grande, en la cancha principal, ya estamos organizando todo, porque el evento es una fiesta. ¿Cuánta cantidad de chicos se están moviendo? Y nosotros en el club tenemos socios, tenemos casi 200 socios, tienen que crecer más, y bueno, chicos faltan algunos, pero en el encuentro va a haber más o menos entre 500 y 600 chicos. Bien, ¿notás el crecimiento en lo deportivo? Sí, en lo deportivo sí, va creciendo el club, despacito va creciendo. Ahora, con este encuentro estamos tratando de que Río Tercero se sume, para que vayan y vean lo que es el rugby, así tenemos más chicos para el año que viene. ¿Recordame qué días practican para los que puedan ir? Estamos practicando los martes y los jueves infantiles, arrancamos a las 7 de la tarde. ¿Recordamos el horario para el sábado? El sábado a las 10 y media de la mañana, en el club, en la instalación del club. Como siempre la familia acompañando. Sí, como siempre la familia acompañando a full, y bueno, el que pueda ir, que se llegue, que va a ser un encuentro hermoso, ya va a ser el segundo del año, pero este es grande, grande, así que están todos invitados. A disfrutarlo. A disfrutarlo.